hola qué tal amigos gracias por estar en línea con su canal vallenateando con eddie en esta oportunidad hablaremos de ya de romero cantante y accionista de la agrupación cabras quien pasó su carta de renuncia te invito para que me acompañes hasta el final del vídeo y comenzamos después de la salida de varios integrantes de la agrupación cabras se le suma la de su voz líder ya de romero quien presentó su carta de renuncia como cantante ya él expresó en su comunicado de prensa los motivos que lo obligaron a tomar esa triste decisión infortunadamente no todo lo que empieza bien termina bien oficialmente quiero anunciar que he decidido retirarme de la agrupación grupo cabras de colombia sas como cantante aunque continuar el hígado única y exclusivamente como socio accionista aquí dejo quizás la historia más bonita de mi vida dejo mi grupo favorito por inconformidades administrativas a raíz de manejos inadecuados que se venían presentando en la representación legal del grupo como socio fundador y con dolor tuve que tomar esta dura decisión gracias familia cabras gracias a todos los seguidores y gracias a dios por haberme traído hasta aquí